¿Qué es lo que se apruebe este dictamen? 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 También esto quiero dejarlo claro, que para nosotros no es una ordenanza más, para nosotros es una ordenanza que tiende a preservar principios de tipo constitucional y por ende vamos a estar sobre ello porque es lo que nosotros cuidamos, que la garantía se dé la realidad. Simplemente eso, señor presidente, darle la gracia a todo este cuerpo y celebrar cuando las cosas, como siempre digo, van hacia adelante. Muchas gracias, señor presidente.